Hola, soy Lore. Perdón que estoy en mi carro con Shiba Baby. Quería hacerte este video para todos mis televidentes en español. Muchos saludos. ¡Viva México! ¡Viva! Y por la fiesta de independencia por allá, en San Miguel de Allende. Y quería traerte un mensaje acerca de lo que yo estoy pasando. Obviamente ya sabes que he experimentado síntomas no muy agradables. No sé qué me está pasando en el cuerpo. Pero por lo menos a través de Anthony William del Medical Medium, me estoy dando cuenta paso por paso qué es lo que me está pasando adentro de las células. Y en este momento vamos para Whole Foods. Vamos a ver qué es lo que tienen de suplementos. Porque yo sé que el tiroides es algo que estoy batallando. Aunque tú vas al doctor, te toman las pruebas de sangre, todo te regresa y no hay respuestas. Y poco a poco me estoy dando cuenta que los doctores no te tienen la solución. Algunos. Pero lo que más me importa es seguir el medical medium y comidas que te sanan. Y sé que es un proceso porque tienes que seguir pasos. Tienes que ver cuáles comidas puedes comer. Necesitas sobrepasar un hígado saludable. Y te quiero hacer este video. Gracias a todos mis televidentes por toda Latinoamérica. Si tú también estás pasando por algo similar, por favor, comparte. Y no te olvides suscribir. Y te veo en mi siguiente video. Muchas bendiciones. Viva México. Bye.